hola bienvenidos a mi canal cocina con marica macho bueno pues en esta ocasión les quiero compartir un poquito de mi felicidad yo sé que a mucha gente le hace feliz comprarse ropa zapatos algún perfume y obviamente a mí también pero en esta ocasión quise hacer este vídeo para aquellas personas que inician con el arte de la repostería y a veces no tenemos ni idea de cuáles son las herramientas básicas para iniciar y bueno ahorita les voy a mostrar esta caja me acaba de llegar un regalo de mis hijos no estoy promocionando nada no es anuncio ni mucho menos mi canal es muy pequeño y aún no tengo colaboraciones bueno les voy a mostrar qué es lo que trae esta caja y yo sé que les va a a ser de mucha utilidad esta es una base giratoria que nos ayuda mucho en lo que es la decoración del pastel para cuando le vamos a poner la cobertura y nos queda un trabajo prolijo y bien limpiecito yo inicié con una que era una base pero de plástico si me sirvió pero cuando esté así yo pastel es un poquito pesado como que se iba de lado entonces ahí si batallaba yo un poco si tienen la oportunidad compren una de estas porque de verdad que sirve muchísimo y aquí bueno ponemos el pastel le vamos dando vueltas y alisando esto es lo que es la base giratoria esa herramienta es un cortador que también nos sirve muchísimo para cuando el pan queda con un poquito de pancita lo podemos cortar con un cuchillo pero a veces sí como que no nos queda parejo entonces esta es súper práctica aquí trae diferentes medidas para nosotros este posible calculando de qué tamaño lo vamos a querer y éstas estos hilos aquí se ajustan este es el cortador también es muy importante las las espátulas que son estas estas son para ponerle el betún al pastel y ahí se lo vamos poniendo hay gente que tiene mucha práctica y con esto los alisan de verdad que mis respetos para ellos yo todavía le batallo un poquito también para decorar me trajo estas estas raspas que traen diferentes formas este si queremos hacer un pastel como con rayas este nos sirve muchísimo vienen estas que también son modelitos así como bonitos este deja como hondas con unas líneas muy delgados y en este trajo estas mangas pasteleras que son desechables pero se pueden reutilizar porque simplemente las lavas bien y te sirven para dos o tres veces entonces ahí nos ahorramos un dinerito también trajo esta cantidad de duñas trae 48 duñas y me trajo tres de estas que son las duñas rusas que éstas las podemos utilizar también con chantilly hay gente que dice que con chantilly no se puede pero yo las he hecho con chantilly y quedan súper bien solamente debemos de dejar lo que es el chantilly bien firme también para que la flor o la rosa nos queden bonitas en otro vídeo les voy a mostrar cómo se usan porque a veces una sola nos puede servir para diferentes diseños ese va a ser otro vídeo trajo este cepillito que es para limpiarlas ya cuando terminamos a veces es como que nos da un poquito de trabajo llegar hasta acá y que queden limpias y este nos sirve mucho también trajo bueno este este es el clavo que es para cuando hacemos rosas y estas tijeras ya que está la rosa hecha la agarramos con esto y con esa la transportamos aquí en el pastel ahí tengo vídeos donde ya he hecho estas rosas y es súper fácil de utilizarla son tres duñas rusas esta manga es para cuando vamos a hacer diferentes decorados con colores diferentes para no estar ensuciando la manga en estas mismas podemos poner el lo que es el chantilly o lo que vayamos a usar de cobertura y simplemente la metemos acá con el cople y así se nos va a facilitar mucho el trabajo sin estar acá ni cambia de bolsa también trajo esta cajita que es para meter las tuyas y este pues nos sirve para organizarlas dos clavos trajo este es para cuando vamos a escribir sobre el pastel y dejamos una línea fina también es de mucha utilidad pero bueno no es así como que tan importante porque con la duya de punto perdido con ese podemos escribir o simplemente con con una manga de esta le quitamos un pedacito chiquito y si no tenemos la duya de punto perdido esta le quitamos trajo este este es para cuando hacemos como se llama pasteles con fondant y no sirve para alisar así lo vamos poniendo el fondant y para que pegue bien y darle un mejor terminado el coplecito para estas y bueno ya es lo que trajo y también este que es un manual como como este para saber usar estas o que figura nos va a quedar y bueno amigos pues espero les haya gustado este vídeo sea de su utilidad como les comenté es para las personas que inician con con lo de la repostería y también les recomiendo que que si apenas están empezando y no tienen mucho material para trabajar cada que tenga un pedido parte de la ganancia le inviertan en comprarse no sé algún molde algún cortador de galletas y ahí realmente vamos a ver la ganancia porque a veces no las gastamos y y pues no nos queda nada no yo así hago cada que tenga un pedido pues mínimo compro un moldecito ya sea para galletas o para pan y bueno este este material es para decoración también debemos ir comprando nuestros moldes que yo les recomiendo así que tengan el de 20 22 centímetros que son para los pasteles que normalmente nos piden es así como que el de siempre no el de el de 20 porciones entonces así poco a poco se van a ir haciendo de su de su herramienta de trabajo y cuando vean van a tener muchísimo material para seguir trabajando pues muchísimas gracias espero les haya gustado este vídeo sea de su utilidad cualquier duda pueden escribirme aquí abajito que yo con mucho gusto les voy a responder les voy a hacer más vídeos de cómo utilizar las duñas este algunos tips que les van a ayudar para la decoración y bueno no me queda más que agradecerles si son nuevos por aquí los invito a mi canal que aquí les voy a seguir compartiendo tips de decoración de repostería a mí me encanta cocinar cada receta que yo les comparto es con mucho cariño recetas de reposterías trato de dárselo así como que lo mejor explicado nunca les daría una receta mal porque no me gustaría que echaran a perder sus ingredientes o les saliera mal a veces aunque demos las recetas bien pues también hay que seguir el paso a paso para que nos quede pues bien no lo que es la receta porque si me ha tocado de que me dicen que no les sale el pan que no les esponjó, no les subió y bueno también como dicen que la práctica hace el maestro y por eso les comento que cualquier duda me escriban y yo con mucho gusto les voy a ayudar muchísimas gracias les deseo un feliz y bendecido día y aquí los saludo en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!